Ejército TV, todo por la patria. Estabilidad y tranquilidad. Este trabajo desarrollado por el Ejército de Nicaragua ha sido ampliamente reconocido por la población. En cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria. En defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.